¡Mano! 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 ¡Mano un poquito para ello! ¡Mano! ¡Mano un poquito para ello! Wecque estamos un poquito a cortillo hermano eh ¡Mano! 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 ¡Mano otro poquito! ¡Mano! ¡Otro poquito para ello! ¡Bueno! ¡Mano, otro poquito! ¡Bueno, hermano! ¡Bueno! ¡Pereza! ¡Poco más! ¡Bien! ¡Mano! ¡Pereza! ¡Andre! ¡No hay poste! ¡Otro poquito! ¡Mano! ¡No hay poste! ¡Bueno! ¡De cuando, se han confirmado! ¡No hay poste! ¡No hay poste! ¡Se han confirmado! ¡Bueno!